Bien, y en esta mañana de jueves 23 de mayo, tal como te decía, estamos en comunicación telefónica con la concejala de la ciudad de Rosario, Julia Irigoitía, y vamos a charlar con ella sobre el tema del acompañamiento policial en los coches de control urbano. Muy buenos días, Julia, te habla Marcela, de la 103.5 La Radio. Buenos días, Marcela, ¿cómo están ustedes? Gracias por la comunicación. Gracias a vos por tu tiempo. Bien, ¿y cómo surge este tema que has presentado para que sea tratado del acompañamiento policial a los móviles de control urbano? Bueno, es en realidad una propuesta del concejal Cabatorta, que tanto la concejala Rey como yo estamos acompañando, y tiene que ver básicamente con poder reforzar, de alguna manera, la presencia policial patrullando la ciudad, ¿sí? Esta experiencia ya se está implementando en la ciudad de Santa Fe, y lo que tiene que ver, ustedes saben que nosotros no tenemos policía municipal, por toda la discusión de la autonomía y todo lo que ya sabemos, pero sí tenemos este área de control, convivente y seguridad en el marco de la municipalidad de Santa Rosario, que ejerce, si se quiere, una presencia, un control, una vigilancia, también es más, tiene una intención más preventiva, si se quiere, acompañar determinados operativos. Bueno, allí lo que propone el concejal Cabatorta es que, aprovechando el equipamiento que tiene este área, porque ustedes han visto las camionetas de control urbano circulando, poder sumar a estos circuitos a un personal policial que pueda estar acompañando, que sí tiene la potestad de ser fuerza de seguridad y, por lo tanto, tiene la potestad de intervenir en determinados conflictos, a fin de reforzar y aumentar, se quiere y entre comillas, el patrullaje en la ciudad. ¿Qué venimos observando? Que hay determinados operativos, por ejemplo, lo que tiene que ver con una persona en situación de caso, que quizás se pone violenta cuando van las áreas de desarrollo humano a tratar de trasladarla al refugio. Bueno, todas esas situaciones que por distintos motivos terminan generando algunas situaciones de violencia, demandan que se llame el personal policial y esto demora un montón los procedimientos. Estamos hablando de un dos o tres horas del tránsito cortado porque hay una situación de estas características. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que, ya que hay varios operativos que demandan de la presencia de control urbano y también de la presencia de las fuerzas policiales, poder conjugar, poder hacerlo caminar o circular de la mano de modo tal de acelerar determinados procedimientos. Buenísimo. Es muy interesante este proyecto que han presentado, Julia. ¿Y cuándo se comienza a tratar? Está ahora en tratamiento en la Comisión de Control y Seguridad, de la cual forma parte el concejal Cabatorta y lo defenderá él ahí en tanto autor de la iniciativa. Lo estamos conversando también con el Ejecutivo para ver las distintas visiones. También hay tendientes reuniones con los trabajadores municipales porque, bueno, por supuesto que esto, en algunos casos, puede generar algunas dudas para despejar eso. Bueno, la idea es ir trabajándolo y pensar de qué manera se puede implementar. Primero tiene que pasar, obviamente, por el consejo. Bien. Julia, y hay otro tema muy, muy interesante. El tema de la economía circular, visto como una oportunidad para el trabajo y la producción. ¿Qué hay en este tema? Bueno, mira, eso es una gran novedad para nuestra ciudad. Yo digo, la economía circular es toda una oportunidad para el trabajo y la producción rosarino. Tenemos ahí un gran nicho por explorar y que, además, podemos recuperar algunas experiencias muy, muy exitosas como la que ocurre en la ciudad de Córdoba. Básicamente, nosotros lo que estamos planteando, aunque ustedes no lo crean, chicos, nunca se sentaron en una misma mesa distintos actores claves que podrían generar un circuito circular espectacular en nuestra ciudad. Me refiero nada más y nada menos que, por un lado, a los cartoneros, a los recuperadores urbanos que recuperan de esto que más le llamamos basura. Bueno, en esa basura hay un montón de riqueza, hay un montón de material que se puede recuperar y que puede volver a ser introducido en los circuitos productivos. Por el otro lado, tenemos los empresarios locales de la industria del plástico, de otras industrias que necesitan ese material como insumo para sus producciones. Bueno, aunque ustedes no lo crean, nunca se habían sentado en la misma mesa estos dos eslabones de la cadena. El año pasado, a principios del año pasado, generamos desde el Consejo un espacio de trabajo donde justamente nos sentamos empresarios, trabajadores, recuperadores urbanos, promotores ambientales, ambientalistas. Y empezamos a trabajar, bueno, primero en poner en agenda el tema, ¿no? Esto, la economía circular como oportunidad para el desarrollo sostenible de Rosario. Y luego aprobamos una ordenanza institucionalizando este espacio de trabajo, creando por ordenanza la mesa de economía circular Rosarina y solicitándole al Secretario de Producción y Empleo, digo, a propósito que esta sea la autoridad de aplicación, que se convoque a la mesa de trabajo para que se empiecen a cruzar estos factores y hagamos dos cosas. Por un lado, diseñar las estrategias para avanzar en la implementación de la economía circular y, por el otro lado, empezar a pensar en esos circuitos productivos para que el material se quede en Rosario. La verdad que es espectacular esto de la economía circular. Y es cierto, ¿no? Por ahí resultaba increíble que se juntaran estos dos actores en una mesa y es interesante ver cómo se utiliza bien esta herramienta que es trabajar con la sociedad en sí. Julia, realmente es muy muy buena la info que estás aportando. Y ahora, bueno, como para terminar, ¿cómo quedaron ustedes? A ver, no sé si decirte qué piensan, sino ¿cómo sigue esto luego de esta partición que sufrió el PJ en el Consejo? Bueno, nosotros estamos en el mismo lugar de siempre, quiero decir. La verdad, claro, seguimos en el bloque justicialista, en el interbloque de Unión por la Patria, en el mismo lugar de siempre. Bueno, la verdad es eso. Mi reflexión sobre lo que pasó la semana pasada en cuanto a la decisión de Norma y de Mariano de abandonar del bloque justicialista. Sobre todo lo que me despierta es un poco de decepción, sorpresa y decepción, porque creo que en este momento tan crítico de la política y tan crítico también de la sociedad, lo que menos espera la ciudadanía de nosotros es que nos estemos dividiendo, ¿no? Habíamos con muchísimo esfuerzo el año pasado logrado constituir un bloque de unidad del peronismo que hacía muchísimos años que eso no ocurría. El año pasado, para mí era un gran gesto, donde ahí, yo digo, ahí hay un corte generacional, ¿no? Nosotros que, bueno, yo tengo 35 años, estoy desde hace poco en el Consejo relativamente, dos años nada más, o sea, era una nueva generación de referencias, de dirigentes del peronismo, bueno, tratando de dar un ventaje distinto, ¿no? Esto, más allá de las diferencias, podemos sintetizar, podemos apostar el bloque de unidad, y eso fue lo que hicimos en diciembre del año pasado. Bueno, lamentablemente, sin que hubiera una votación distinta, sin que hubiera una pelea, sin que hubiera, no sé, algún motivo que pudiera justificar la ruptura, la semana pasada Norma y Mariano nos informaron que se iban a ir del bloque, que iban a constituir un bloque ellos no solos, para articular con Ciudad Futura, y bueno, nosotros, por supuesto, que respetamos la decisión, pero no nos parece para nada saludable, creemos que todo lo contrario, creemos que este es un año de profunda construcción, de profunda refundación, también, ¿no es cierto? El peronismo en Rosario hace mucho tiempo, que viene con una cultura muy, muy mediocre, nosotros creemos que el peronismo o gobierna o se prepara para gobernar, y eso, la verdad, es que no venía pasando, y bueno, apostamos a, digo esto, a constituirnos, a consolidarnos desde el peronismo para trascenderlo, nosotros no es que estamos en contra de ampliar, todo lo contrario, además, nuestro espacio político tiene una tradición frentista, tiene una tradición movimentista, pero bueno, la verdad es que estamos haciendo lecturas distintas, nosotros creemos que hoy es el momento de poder ofrecerle al Rosario una propuesta desde acá, y del otro lado, digo yo, a raíz de los últimos resultados electorales, que está bien, un candidato que, luego de la interna, no siendo peronista, pero jugando dentro de la interna del peronismo, queda en una muy buena posición y a punto de ganar la intendencia, bueno, ellos han decidido seguir construyendo para fortalecer eso. Nosotros creemos que nos vamos a encontrar en algún momento con eso, pero que es un momento de otra cosa. Bien, Julia, muchísimas gracias, súper, súper, digamos, a ver, súper bien explicados todos los temas, claridad de conceptos, y con la producción nos gustaría contar con vos la semana próxima en el noticiero, que hacemos al mediodía. Por supuesto, por supuesto, me encantaría. Bien, quedamos entonces ahora en comunicación con la producción y arreglás con ellos el día que podés venir al noticiero. Gracias. Gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Gracias.